Amigas y amigos, presentamos a poner orden en la frontera ¿Qué sucede? ¿A qué se enfrenta ahora la campaña con algunas acusaciones, señalamientos? ¿Lo ponen aprietos al presidente Biden? Explícanos por favor, bienvenida Gracias, gracias por la oportunidad Pernalete, muy contenta de estar aquí contigo. Bueno, mira, el presidente Biden básicamente lo escuchamos hace unas pocas horas decir que él está tomando estas acciones para precisamente poner orden en la frontera como tú lo estás diciendo y esto es una respuesta directa a esa solicitud, esa demanda de los estadounidenses a tomar acciones en un tema donde realmente demandan acciones inmediatas. El presidente Biden desde el primer día que llegó a la Casa Blanca, lo primero que hizo como presidente fue tratar de pasar esa reforma migratoria que nuestro país tanto necesita, eso sigue siendo lo que necesita este país. El presidente Biden sigue llamando al Congreso a que ese debe ser el camino pero los republicanos lo bloquearon desde el primer día, es más que evidente acaban de bloquear este segundo proceso proyecto para la seguridad fronteriza hace un par de meses entonces el presidente Biden buscando soluciones porque de verdad que eso es lo que ha hecho desde el primer momento que llegó a la Casa Blanca para solucionar el sistema el sistema en la frontera, la solución en la frontera, está tomando esta medida provisional, no es una medida es algo temporal, no es algo que pretende extenderse en el tiempo para medianamente controlar la situación en la frontera actualmente. Cuando hablamos de medida provisional tomando en cuenta que la medida establece de acuerdo al decreto que pueda ser levantada cuando los números de personas detectadas que cruzan de manera irregular en la zona fronteriza está precisado y eso puede prolongarse durante los meses, ustedes están contando con que el presidente Joe Biden va a ser reelecto entonces. Pero por supuesto, por eso estamos haciendo este trabajo todos los días el presidente está tomando acciones para trabajar en todos esos temas en los que los estadounidenses demandan soluciones y mira, en esta campaña desde el primer día que el presidente Biden anunció que se lanzaba la reelección hemos llevado una estrategia disciplinada, tenemos más de 200 oficinas en todo el país tenemos personal a lo largo y ancho de todos estos estados claves que van a llevar esa elección, estamos corriendo una campaña bilingüe por primera vez en la historia de los Estados Unidos para llegar a todos esos votantes donde están. A ver, María Carolina la campaña del expresidente Donald Trump ha señalado que Donald Trump es un preso político de Joe Biden en función de lo que se ha convertido como el resultado del discurso la narrativa de este juicio que lo ha señalado como culpable de 34 cargos ¿Qué planía? ¿Qué planificación? ¿Cuál es el argumento que tienen estos momentos en el equipo de campaña Biden-Harris? Mira, primero que todo un preso político, yo no lo veo preso lo veo todos los días en los medios de comunicación lo veo todos los días haciendo el mismo show de siempre primero que todo preso no está. Segundo, esta campaña mira, nosotros respetamos el sistema judicial de este país hay un jurado independiente que tomó una decisión convicto por 34 casos convicto por 34 casos pero eso no es problema de nosotros nosotros tenemos que derrotar a Donald Trump en las urnas electorales y ese es el trabajo que estamos haciendo María Carolina ¿Cuál es la planificación que tiene el presidente Joe Biden en torno a la inflación? Sabemos que el estadounidense va a votar muchas veces con el bolsillo eso es lo que nos afecta a todos quienes vivimos en este gran país donde el fenómeno por el incremento de precios ha sido algo global en Estados Unidos si bien es cierto los índices indican que se han inclinado hacia la baja es necesario destacar que todavía es bastante difícil la adquisición de productos de acuerdo incluso a cifras oficiales a ver ¿Cuál planificación estrategia comercial o de economía tiene el presidente para seguir adelante con lo que es este gran país? Mira, yo creo que uno de los principales retos de nuestra campaña y para eso están las campañas es para traducir un poco y cuando hablo de traducir no me refiero de inglés a español sino es para traducir un poco a los votantes los hechos estamos hablando Joe Biden heredó un país en el piso después de la pandemia de hecho es de los países que mejor está posicionado Europa todavía no se recupera la inflación ha bajado por creo que son siete meses consecutivos Joe Biden ha creado 15 millones de empleos nuevos puestos de trabajo no estamos hablando de los puestos de trabajo que se perdieron durante la pandemia no, estamos hablando puestos de trabajo completamente diferentes de esos 15 millones de trabajo 4.8 millones de puestos de trabajo están ocupados por los latinos los pequeños negocios las pequeñas empresas están habiendo al ritmo más rápido en la última década los precios de la gasolina tocaron su tope más bajo recientemente desde la guerra de Putin yo creo que ya los estadounidenses están sintiendo el resultado de todo ese trabajo que ha hecho Joe Biden desde la pandemia hasta ahora para recuperar nuestra economía y la verdad es que los Estados Unidos han tenido una recuperación económica sin precedente tras la pandemia eso se está sintiendo ya nosotros también estamos haciendo un trabajo súper enfocado en llevar el mensaje los estadounidenses ahora tienen mayor capacidad para comprar una casa por primera vez el alivio de la ley de estudiantil fue súper significativo para millones de estadounidenses también entonces ya eso se está sintiendo en noviembre como tú lo dijiste cuando los votantes vayan a votar van a votar por esa persona que ha impactado sus vidas el tope de 35 dólares a la insulina para familias que antes pagaban miles de dólares mensuales esas son las cosas que realmente impactan la vida de los estadounidenses y por las que van a votar en noviembre María Carolina la Universidad Internacional de Florida publicó los resultados de una encuesta semanas casi meses atrás en relación a la preferencia de los venezolanos por quien votarían ellos están a favor de lo que ha sido el alivio migratorio a través del parol humanitario le agradece muchísimo a la Casa Blanca al presidente Joe Biden el poder reencontrarse con sus familiares venezolanos que residen en el sur de Florida recordemos a través de una encuesta pero apuestan por la elección presidencial a favor de el expresidente Donald Trump ¿cómo se puede explicar eso? Mira yo creo que para mí esto es muy personal como venezolana y como como una persona que tiene muchos años ya trabajando para Joe Biden yo creo que Donald Trump y el partido republicano general Rick Scott Marco Rubio ellos han hecho un buen trabajo a la hora de capitalizar nuestro dolor y nuestra tragedia cuando Trump era presidente en esos cuatro años la situación en Venezuela empeoró drásticamente nos prometió villas, castillos liberación nada pasó solamente empeoró todo Trump ni siquiera fue capaz de firmar un TPS con su lapicero para los venezolanos que estaban pasando trabajo aquí en los Estados Unidos entonces lo que yo le digo a mi comunidad es más que escuchar y dejarse llevar por una narrativa estamos viendo incluso algunos chavistas que se mudaron a los Estados Unidos y que ahora son trompistas y hacen TikTok por Trump como que yo le digo a mi gente vean realmente quien ha hecho cosas por nosotros y quien no la política de sanciones hacia Venezuela también ha sido criticada desde la primera sanción en contra de Venezuela establecida por Barack Obama en su última administración posteriormente el expresidente Donald Trump y posteriormente el actual incumbente Joe Biden ha habido una especie de montaña rusa subidas y bajadas y hay quienes han dicho que la Casa Blanca actualmente es demasiado blanda posiblemente pudiesen desde la Casa Blanca arremeter a Nicolás Maduro con mayor cantidad de sanciones sabemos que esto es política y de seguridad nacional pero quizás nos puedes compartir algún secreto entre el pasillo por favor mira yo no puedo hablar definitivamente de temas oficiales y temas que se manejan en la Casa Blanca yo soy básicamente una estrategia de una estratega de campaña que trabaja para regir a Joe Biden lo que puedo decir como venezolana es que esos cuatro años de dureza de Trump yo no vi absolutamente ningún resultado lo que sí te puedo decir es que yo sé que el presidente Biden es un hombre que está seriamente comprometido con la comunidad venezolana que ha logrado cosas sin precedentes para nosotros como el TPS como el parol humanitario y que seguir haciendo todo lo posible todo lo que está a su alcance usando estrategias y democráticamente y el canal diplomático para que en Venezuela haya elecciones pues libres y directas Maca muchísimas gracias por la agenda sabemos que están muy apretados en el equipo y agradeceríamos que en los próximos días la próxima semana volvamos a actualizar un poco los criterios sobre cómo va la campaña Biden-Harris un gran abrazo a todo el equipo un abrazo gracias a ti seguro que sí conversábamos con Mara Carolina Casado Maca Casado de cariño ella es directora para medios hispanos de la campaña Biden-Harris actualizándonos sobre cómo va en estos momentos la campaña presidencial de cara a la reelección es lo que aspiran quienes están en la Casa Blanca la hemos visto acá en Dígalo aquí ya venimos con más a la Casa Blanca